Briella Ojeda Nadia comenta Radiónica Concierto bojota Que acento más lindo Mariño Y decidí igual como que hacer Este show y disfrutármelo muchísimo Y creo que sí, estoy satisfecho Bueno, es todo muy bonito Y tú hagas ese puente, ese vínculo Que se genera toda la gente Y sabes cómo lo viste Pero ahora vamos a ver cómo te veía la gente Porque aquí están los mejores momentos De la presentación de Briella Ojeda No te angusties Que si no descansas con el temor Será la ilusión Ay, del alma que sabe hablar Y su propia grafica y tarjeta En ambas luces y en la salida Es cuerpo y es tu misión Ay, del alma que sabe armar Con su propia magia la realidad Y él la espera de su soledad Es la ruta y es tu sí ¿Cómo lo viste? Muy, muy, muy conmobedor Tienes que hacer con estos entrenos Ahora te lo lleves para que lo guardes Lo necesito Claro, que sí, es bien loco Porque yo solo sé que entrego Y no sé qué pasa O sea, yo sé qué pasa aquí Pero yo no tengo ni idea de lo que causa No tengo ni idea de lo que recién te escucharon Que tampoco y es... Qué chévere que ella quiere llevarse el recuerdo Y el video para verlo Briela, qué chévere Qué buen mensaje para todos Muchas gracias, Radiónica Vamos, Mediatorta Mediatortas, I'll be there Pretty soon once again After Playing couple of times Mediatorta Celtic Music Audiciones para Jazz al Parque Rock al Parque Bienvenida, Andrea Echeverry Señor Héctor, ¿cómo está? Gritemos con el corazón en la mano Hasta irnos de Tropiplo Al concierto Radiónica 2021 Llega todo un clásico Surrealismo mágico 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 Desde Bogotá Al Perciopelado bien bienvenido señor Héctor bienvenido a Terciopelados Bogotá André Echeverry hermosa bienvenido señor Héctor y el rey hermosa 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 hermosa